A través de larvicidas se ha tratado de controlar el desarrollo de la etapa larvaria de los mosquitos ADES-AYIPI, vector transmisor del virus del dengue, patología que en el último año afectó la salud de alrededor de 280 mil personas en México. Sin embargo, hoy el vector ha desarrollado resistencia a los insecticidas. Esto obedece a que las condiciones para su desarrollo se han modificado favorablemente por el aumento de las temperaturas y lluvias atípicas, ambos fenómenos relacionados con el niño, el cambio climático y la urbanización caótica. La directora y científica del Centro de Productos Bióticos, Kalina Bermúdez Torres, lidera al grupo de investigadores politécnicos que obtuvieron una patente por descubrir que la planta leguminosa Lupinus, la cual crece en regiones templadas del país, contiene compuestos naturales, alcaloides, con los que se logra controlar el desarrollo de la etapa larvaria de los temidos mosquitos ADES-AYIPTI y además propician la mortalidad del insecto causante del dengue. El siguiente paso del equipo de la doctora Bermúdez fue producir encapsulados que actúen durante la etapa larval del insecto. El propósito es con el fin de aumentar la eficacia de estos y permitir un control sobre la eliminación de los mosquitos. La ventaja de pensar en el encapsulado es la de almacenar por más tiempo los alcaloides y que no se degraden. Además se logra que sean liberados de manera controlada. Así las cosas, en fecha próxima tendremos un nuevo larvicida contra el dengue.